este es el segundo día de una serie de devocionales hablando sobre el por qué confiar en dios ayer decíamos que es importante confiar en dios porque él conoce nuestro nombre y porque él piensa en nosotros pues hoy vamos a descubrir otra razón por la cual debemos confiar en dios la tercera razón la encontramos en éxodo capítulo 14 versículo número 14 y aquí es donde viene una de las razones por las cuales debemos confiar en dios el verso 14 dice ustedes quédense quietos que dios peleará por ustedes porque debemos confiar en dios porque dios pelea por nosotros usted que ha visto las películas o que ha leído esta historia y si no lo ha hecho lo invito para que lo haga se va a dar cuenta que versículos posteriores dios le dice a moisés moisés levanta tu vara y ordena para que el mar se abra y allí usted lo vio en las películas el mar se abrió el pueblo de dios pasó en seco se atravesó el mar hubo un milagro aquel día y cuando los egipcios quisieron cruzar el mar el mar se cerró y todos perecieron quien fue el que peleó dios peleó por su pueblo dios libró la batalla de su pueblo mire algo bien importante y es no sé por qué tipo de luchas o de batallas usted está atravesando batallas económicas batallas en el hogar batallas de salud qué tipo de situaciones se está enfrentando pero confía en dios que el que pelea por nosotros es él es nuestro mejor abogado pero quiero que notemos algo interesante y es que no es una espera pasiva claro dios dice quédense quietos que yo voy a pelear por ustedes pero no es un quedarse quieto pasivo tampoco es una espera pasiva yo hago lo que tengo que hacer hago lo que me toca y dios hace lo imposible lo hemos dicho en varias oportunidades yo hago lo posible dios se encarga de las cosas imposibles pero yo debo hacer lo que me toca reitero lo que dijo moisés en el versículo número 13 le dijo primero mantengan sus posiciones en otras palabras no se devuelvan no se desanimen no decaigan no mantengan sus posiciones pero lo otro que quiero resaltar es que si claro dios pelea por nosotros dios peleó por su pueblo pero el pueblo tenía que marchar en dirección al mar no era que el pueblo se quedaba quieto durmiendo en el desierto durmiendo en la playa mientras dios destruía a los egipcios no dios iba a pelear por ellos pero el pueblo se tenía que levantar y cruzar el mar igual sucede con nosotros dios pelea por nosotros dios libra nuestras batallas pero usted y yo debemos caminar en fe usted y yo debemos seguir avanzando en fe usted y yo debemos seguir avanzando en en cuanto a lo que a nosotros nos toca reitero dios pelea por nosotros una razón para confiar en dios pero no es una espera pasiva yo hago lo que me toca lo que me toca es confiar lo que me toca es obedecer lo que me toca es avanzar y dios abrirá caminos en medio del desierto dios derribará puertas en medio del camino pero debo avanzar hasta ahora tres razones por las cuales debemos confiar en dios en esta serie que estaremos compartiendo durante varios días la primera dios conoce nuestro nombre la segunda él piensa en nosotros él nos conoce y la tercera él pelea nuestras batallas mañana continuaremos descubriendo más razones por las cuales debemos confiar en dios le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias por esta mañana que tú nos regalas por este nuevo día gracias señor porque tú peleas nuestras batallas porque tú vas delante de nosotros tú dices que tú vas enderezando los lugares torcidos y que si hay puertas de bronce al frente de nuestro camino tú las derribas tú preparas el camino lo que está torcido tú lo enderezas dios eso lo creemos señor dios hoy nos unimos en oración con miles de oyentes que tienen y que están librando ciertas batallas 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 en su salud que están atravesando y llevan varios días con enfermedades en su cuerpo señor creemos que tú eres nuestro sanador obra de acuerdo a tu voluntad tú libras nuestras batallas señor oramos por aquellos que están librando batallas a nivel económico tú eres nuestro proveedor dios lo creemos aquellos que libran batallas en sus familias en sus hogares familias a punto de dañarse de romperse señor tú libras nuestras batallas señor hoy creemos en ti depositamos toda nuestra confianza en ti y sabemos dios que seremos testigos de la salvación y de la obra que tú harás en cada uno de nosotros que cuando obtengamos ese milagro que cuando obtengamos esa respuesta podamos estar conscientes y ser agradecidos al saber que la respuesta vino de parte de ti señor hoy abrimos nuestro corazón te reconocemos como nuestro salvador como nuestro señor creemos que entregaste tu vida en la cruz para perdonar nuestro pecado y también resucitaste para darnos una nueva vida y una nueva esperanza recuerde mi amiga y mi amigo el libro diario de un vencedor ya está disponible a través de amazon si vive por fuera de colombia lo puede adquirir es un plan de acción que le conecta con dios y su propósito en amazon búsquelo así diario de un vencedor un plan de acción amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de whatsapp este número es sólo para los libros 312-580-0866 un abrazo y bendiciones para todos titulas de Gabriele'n www.rodrigorriainguémólico.com www.rodrigorria妹妹 www.rodrigorriaędrame www.rodrigorria IKEA www.rodrigorria sangre www.rodrigorriaaguera www.rodrigorria www.rodrigorria www.rodrigorria